hola amigos de youtube en este vídeo te voy a enseñar a hacer este bonito efecto que llamé efecto cara de paisaje y es muy sencillo de realizar así es de que vamos a poner manos a la obra voy a eliminar todo esto bien ya que tengas abierta tu fotografía vamos a hacer una selección de lo que es la piel yo voy a tomar esta herramienta de selección rápida para hacer una selección no es necesario que sea tan meticuloso pero que si te quede lo mejor posible tomando lo que es la cara el cuello de esta manera ya que tengas tu selección vas a dar clic sobre este botón de arriba que dice perfeccionar borde estando aquí vas a activar radio inteligente en suavizado le vas a poner un valor de 2 y en calar le vas a poner 2 pixeles activas esta opción de descontaminar colores en cantidad al 50% y en enviar a nueva capa con máscara de capa aquí están las opciones ok y damos ok esto nos va a generar una nueva capa ya con nuestra selección hecha y aquí sobre la máscara de capa que creo la vas a seleccionar vas a dar clic derecho y le vas a indicar aplicar máscara de capa ahora vamos a activar la que está abajo enseguida nos vamos a ir a archivo colocar y yo voy a elegir esta imagen de jardín este jardín ya que esté aquí vas a presionar alt y la tecla shift las dos al mismo tiempo y vas a jalar de los lados para redimensionar y que no se deforme de esta forma ya que tengas tu tamaño sueltas los botones y das enter enseguida vamos a darle clic derecho y le vamos a indicar crear máscara de recorte esta capa la vamos a poner en modo multiplicar y en opacidad le vamos a poner un 90% enseguida vamos a darle un poco más de claridad así es de que nos vamos a crearle una nueva capa de ajuste de curvas le indicamos aquí que cree que nos cree una máscara de recorte sobre este icono para que actúe solamente sobre la cara y le subimos un poquito digamos ahí esto es opcional si a ti te gusta también otra cosa opcional que puedes hacer es a esta capa de jardín que le darle una máscara de capa tomas el pincel con opacidad digamos de 50% y se lo pasas por el área de los ojos para que queden un poquito más remarcados como te digo esto ya sería a tu gusto también valdría aquí por ejemplo en los labios si se te hace muy remarcado puedes bajar la opacidad a un 20% solamente para hacer muy sutil el cambio de esta manera y listo con esto conseguimos el efecto de cara de paisaje un efecto muy básico pero no por ello deja de ser atractivo yo soy tu amigo Danny Saavedra mejor conocido como Yankocero espero que te haya gustado mi tutorial como siempre te pido que califiques mi video ponle pulgar arriba compártelo coméntalo suscríbete a mi canal y visita mi blog que es yankocero.blogspot.com nos vemos en el siguiente video hasta luego vamos a ver vamos a ver